Salseros VIP Cali en las noches es un vacilón Se formó la rumba, se formó el rumbón Cali en las noches es un vacilón Cali en las noches es un vacilón Cali en las noches es un vacilón Ahí está mi gente de Salseros VIP Es la fuga que está con nosotros con este tema Que es otro de los que está pegando para Feria de Cali Cali es un vacilón galleta Edison Bigbanco Bienvenidos a Salseros VIP a Cali TV Y estamos pegando ya con Cali es un vacilón Si gracias a Dios veo arcos Arcos con este Estamos aquí Salseros VIP Contento, agradecido Empezamos nuestra gira de medios Con este tremendo éxito Cali es un vacilón Mira vamos para Cali a gozar Bueno hablemos del tema como tal porque trae mucho sabor Vemos el video y nos causa esa sensación de sabrosura De Feria ya está pegando Ya está caliente la Feria de Cali Y es en pro de esto Un agradecimiento, un homenaje Si gracias a Dios quisimos hacerle un homenaje A esta hermosa ciudad que nos ha brindado tanto Llegaron momentos duros, difíciles Como tú sabes que se mostró otra imagen Y dijimos orquesta La Fuga 30 años de historia, 30 años de trayectoria Vamos a hacerle un homenaje a esta tremenda ciudad Para que la gente vea Que hay cosas lindas, cosas hermosas Así que vamos a gozar con Cali Es un vacilón Bueno estamos viendo esta presentación Que ya está como ya la mayoría de los artistas Reviviendo nuevamente el acetato Hablamos de la presentación, de la producción Si gracias a Dios tuvimos el placer y el honor De trabajar con un pedazo que se llama Comic Un tremendo talento del distrito Que lo hizo toda esta carátula Quisimos sacarla en el EP porque la tradición La tradición, eso vuelve Así que ahí está eso Para que lo gocen, lo disfruten Y también para que lo conserven Bueno chicos que tanto les ha dejado este tema Ya lo han cantado, ya lo han bailado Se lo han gozado en medios de comunicación ¿Qué les han dicho? No, la gente contenta por el tema Gracias a Dios pues Bendito Dios que nos dio este tema Porque este tema lo garantizamos De que va a ser Feria de Cali Y la gente se lo está gozando mucho Lo hemos disfrutado al 100% Y de verdad que para nosotros es un placer Sacar este tema para el público Porque yo sé que se lo van a gozar Mucha sabrosura ¿no? Claro que sí, estamos muy agradecidos Con Dios, con Edison Vivanco Con la gente de Salseros VIP Por darnos la oportunidad de estar aquí Y hablar de todo lo que tiene que ver con Cali Es un vacilón Que es un tema que hicimos para la gente de Cali Porque queremos representar toda esa cultura bonita Que nos ha inculcado Cali Siendo la sucursal del cielo y de la salsa Entonces Cali es un vacilón Es para ustedes mi gente de Cali Bueno y lo vimos en vivo En esta presentación Galleta el día jueves En los premios Cristo Rey Vimos ese sabor en vivo De este tema Y créeme que de verdad Felicitaciones No, muchas gracias Muchas gracias Como te decía Nosotros tratamos de hacer algo diferente Traemos muchos bailarines Como vemos, pirotélicos Queremos mostrar lo que es la alegría de Cali Y que hay más que traer Incluir en este tema A los bailarines de Cali Que son muchos A quienes rendimos también Tremendo homenaje Bueno, aparte de eso también Aparte de que vemos nuevas caras En la fuga También vimos una cara muy conocida Que es el de Erick Franceschi Que también es como invitado A este tema Si, tremendo Tremendo un saludo Para el maestro Erick Franceschi Saludo también para Luis Cabeza Un venezolano Quien escribió esta canción Increíblemente Fue un venezolano Y la compartimos La arreglamos Con Diego Londoño Y que más que la cantamos Con Erick Franceschi Saludo para el maestro Erick Franceschi Iván, se viene la Feria de Cali Ya está sonando Feria de Cali Que tenemos para esta feria Con la fuga Bueno, gracias a Dios Esperamos y confiamos en Dios Estar en el Salsódromo Estar en muchas partes Compartiendo con ustedes Vamos a estar en el distrito Porque va a haber feria En el distrito de Agua Blanca Así que pendientes Pendientes Muy pendientes Y recuerden Hay que conectarse A Salseros VIP Así es mi gente Bueno, por último chicos Vamos a hacer la invitación Entonces Al estilo de la fuga Para que sigan apoyando Este que es la canción Que se perfila también Para otro de los discos De Feria de Cali Como es Cali es un vacilón Mucho sabor con la fuga La invitación Hola que tal gente Somos orquesta La fuga Y estamos aquí En Salseros VIP Y los invitamos Para que no se pierdan La fuga Y Cali es un vacilón Como dice Cali en la noche Es un vacilón Cali en la noche Es un vacilón Se formó la rumba Se formó el rumbón Cali en la noche Es un vacilón Eso es lo que hay Ahí está mi gente Cali es un vacilón Con la fuga Aquí en Salseros VIP Ven pa' que goce en su feria Ven pa' que goce en su feria Camara Tierra de mujeres bellas Las caleñas son como las flores Oiga, mire, vea Ven pa' que goce en su feria Y yo te digo La mejor de América Tierra de mujeres bellas Salseros VIP Salseros VIP